¡Suscríbete! 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 ahora es el momento gracias ahora es el momento gracias bueno esto era para hacer un silencio y grande vocal porque vais a acabar hasta la polla de mí vale entonces nada vamos a pasarlo bien el que pueda y el que no te siga bebiendo que no pasa nada se lo pasará bien al final recordamos que esto es la hormiga enemiga por si alguien ha entrado pagando nos gusta pagar lo que sea vale La noche ganó y yo vuelvo a perder Y suena ese rock'n'roll que escupo al atardecer Que siento que va a ser como ayer Me gustaría mucho que alguien me diera un abrazo Me gustaría mucho que alguien me diera un abrazo Me gustaría mucho que alguien me diera un abrazo Que bien me iría mamá Ella que sabe curar todo mal Su cura muy, muy lento La pena tonta que llevo dentro Espero que no sea como ayer Espero que me vengas a ver Me gustaría mucho que alguien me diera un abrazo hoy Me gustaría mucho Me gustaría mucho que alguien me diera un abrazo hoy Vale, 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 estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo Dices, este tío, ¿qué coño? Dice, que le demos un abrazo Por favor, necesito que alguien venga y me dé un abrazo No es tan difícil Nadie se atreve a darme un abrazo Bueno, voy a hacer... Mira, por favor, sí, señor He sentido todo el amor, por favor, dale un aplauso a esta mujer Es algo tan sencillo como eso Dices, coño, si era fácil Era fácil, estoy así de bajón No puedo ni hacerme manualidades en casa ni nada Coño, viene alguien, te da un abrazo y pum Y te pones para arriba Esta canción va de eso Y a ver si, igual que ella me ha dado un abrazo Me lo dais vosotros con vuestras vo... Bueno, con vuestras cuerdas vocales, ¿vale? Eso Me gustaría mucho Me... Pero que suene con potencia, si no eso... Eso va a ser un interruptus, ¿vale? Vamos a ver, vamos a ver Que alguien me diera un abrazo hoy, ¿vale? Venga, vamos allá Me gustaría mucho 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 Que alguien me diera un abrazo hoy Me gustaría mucho Me gustaría mucho Gracias, gracias Lo hemos recibido, lo hemos recibido El abrazo de todos, el primero de ella Sí señora Iba a decir algo de esta canción pero no lo digo Esto es para bailar, quien quiera Si no, pues nada Quien tenga huevos que lo baile Recuerda, qué buena está la fiesta Me olvido de mis guerras Cantando una canción Frito, encuentro al fin un sitio La chica rompe el mito Y me da conversación Secaré los mares por ti Cambiaré mi forma de vivir Quemaré mi cama Si no estás Pena, buscando una cerveza Pena, buscando una cerveza Se pierde mi cabeza Y traigo la atención Pena, que duela estar fuerte Y a ti que eras la buena Te pierdo sin razón Te pierdo sin razón Secaré los mares por ti Cambiaré mi forma de vivir Quemaré mi cama Si no estás Si no estás Si no estás Clyn y no estás Sin razón Pena, que duela estar buena Me olvido de mis hierbas cantando una canción Gracias, gracias. No temáis, no temáis. Gracias. Quien quiera lo puede ir leyendo también, ¿vale? Es el repertorio. Pero yo lo dejaría porque es como si conoces a alguien de repente y dices ¡Hostia, es magnífica o es magnífico! Imaginaos que os dicen ya las putadas que os va a gastar. Pues ya, pierde incluso las cosas chulas. ¡Qué sorpresa! No hay sorpresa. No lo leáis, ¿vale? Bueno, quien quiera arruinarse la vida, que lo lea. Estáis muy callados, ¿no? Gracias, gracias, tío. Te voy a dar un aplauso yo a ti. Pues vale. Pues ya está. A disfrutar. ¡Hostia, nene! Esa reverb fuerte. Ah, ¿qué le has metido, tío? Me da la hostia en la cara, tío. Bueno, vale, vamos a ver. Que estáis ahí muy paraditos. Necesito que disparéis vuestra bilirrubina, que nunca ha sabido lo que es. Pero da igual. Esas manos, ¿para qué las tenéis? ¿Para qué las tenéis? ¿Barros, gorrinas? ¿Para qué las tenéis? Sacadlas a la calle. Venga, va. ¡Hey! Y hay que decir... Que no sepa en inglés, que se joda. Shake everything you got. ¡All right! Shake everything you got. Que diga algo parecido. Shake everything you got. Tenemos que hacer masa, compañeros, compañeras. Masa, masa. Tenemos que sudar. ¡Yeah! Shake everything you got. ¡Hey! Shake everything you got. Shake everything you got. ¡Yeah! Shake everything you got. Shake everything you got. Shake everything you got. ¡Sabado por la noche! ¡Esta niña! Shake it, shake it. All right. Shake it, shake it. He's shaking it. ¡Oh! ¡Hey! ¡Hey! Necesitaos que lo digáis otra vez, otra vez, otra vez, por favor. Shake everything you got. Mirad lo que me hacéis hacer. Shake everything you got. Shake everything you got. Shake everything you got. Shake it. ¡Qué estáis un poco flipando. Por favor, shake it. Shake everything you got. ¡Oh! Shake everything you got. Shake everything you got. ¡Uh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 Está como una moto este tío Si le miráis a la cara lo descubrís enseguida No tardáis ni un minuto ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! Él es Raúl Paredes, no está soltero, lo sentimos, lo sentimos. Sabemos que hay mucho cacho para dos o tres, pero no. Está profundamente enamorado. Bueno, ¿estáis bien o qué? ¿Estamos tan callados? ¿Queréis un café o algo? Estas son cosas que digo para poder pegar un trago de cerveza, ¿vale? Lo que yo decía. Bueno, sabemos que es pronto, pero nunca es tarde si Richard es bueno. Richard, por favor, acompáñanos en este tema. Sí, señor, ha venido vestido de gala. Dadle un aplauso, por favor, dadle un aplauso. Bueno, este tema, si no viniera Richard, no lo tocaríamos, ¿vale? Bueno, lo que quieras, ¿vale? Sí, quítaselo a Miguel, si total no le importa. Él es Richard Govena. ¡Bravo! ¡Qué arte tiene, eh! ¡Tens, come on! ¡Tens, come on, primero, eh! ¡Espera, que voy, que voy! ¡Cuidado, cuidado, que voy! ¿Podéis acompañar con las manos? ¡Come on! ¡Hace mucho frío! ¡Fuera, braquino! ¡Palmitas! ¡Eh! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Richard Covena! Hecho mal quitándome la chaqueta. Hecho mal. Bueno, esto es un tema de John Scofield, que dices, hostia, me gusta escuchar música, pues lo escuchas. ¿Que no? Pues charlas en voz bajita, ¿vale? No pasa nada. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 esto de que te aplaudan antes de que acabe una canción es muy bonito bueno, ¿estáis bien o qué? gracias estamos llenos de energía aunque nos vayamos vacíos de otras cosas muy bien es un acople muy bonito en los 600 estamos pensándonoslo tranquilos 1, 2, 1, 2, 3 todo lo que voy a tocar va a ser funky from now on everything I play gonna be funky from now on everything I play gonna be funky from now on everything I play gonna be funky from now on no on ¡Gracias! 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 ¡Muy tímido, muy tímido! Todavía tímido, todavía tímido. ¡Oh, yeah! ¡Funky como Miguel Caballero! ¡Fíjate qué camisa lleva Miguel Caballero! ¡Eso es funky! ¡Eso es funky! acompañado por la cara que también es muy funky pero funky de ja ja o funky de los dos sí ¡Gracias! ¡Gracias, la hormiga enemiga! Necesitamos seguidores en Facebook, en Bandcamp, en todo, por favor. Comprar nuestro disco, que todavía no ha salido a la venta. Es una buena manera de empezar, coño. Es una cuestión de voluntad, pero tú ve a comprarlo y vete, yo qué sé, igual. Coño, pero ve, si no vas. Es que me va a costar mucho trabajo, coño, ve, luego ya lo vemos. Una canción de Demiters que no es Sisi Strat, ¿vale? No es Sisi Strat, dices Demiters, Sisi Strat. Esta no es Sisi Strat. Y os cuento que esto lo he hecho esta misma tarde, ¿vale? Espera, que pasa algo aquí, ¿eh? Hay un problema aquí, ¿eh? Es una cosa muy rara. Hacerla mal, por la vía recta. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y me decía a mí, ¿eh? ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! Papa's in the swing Come here and see you son Papa's in the swing He ain't here here But his mind is pretty clean He ain't no dry Papa's got a brand new back Papa's got a brand new Papa's got a brand new Papá's got it. A proud new man. Muchas gracias Muchas gracias Tema nuestro Nos vamos, nos vamos ya Sí, sí Sí, nos vamos, no tenemos más temas de producción absurda No tenemos Sí, yo quería pedir otra, por favor En serio, no es una broma ¿Me podéis traer otra? Es que estoy aquí, el rock and roll Que tiene esto Sí, dime Ahora que no me oye, ¿me podéis pedir otra para mí? Sí, ¿podéis pedirle otra a Miguel, por favor? No, otra para beber Es que es un envidioso Se cree que me la pedís a mí Pues sí, bueno Ahora en serio Si podéis, por favor, entrar a Facebook La Hormiga Enemiga Y darle a Me Gusta Y así los conciertos que hagamos Pues venid, si os ha gustado Y si no, venid también, ¿vale? Pagáis y os vais No pasa nada Amigos para toda la vida Pues esto para vosotros Todo para ti Ya está Ahora, fue la más ¿Vale? ¿Vale? One, two, one, two, one, two, three, one Ow! Me quieres hace tanto tiempo Que olvidaste ser feliz Y no lo hiciste bien Tarte tu corazón hambriento Dentro de una jaula para mí Y lo dejé morir Y ya está bien Empieza a vivir Merece saber que el mundo Es todo para ti Todo para ti El mundo es todo para ti El mundo es todo para ti Me quieres hace tanto tiempo Que olvidaste ser feliz Y no, y no lo hiciste bien El sol salió por un momento Y cayó el cielo sobre ti Y luego sobre mí Y ya está bien Empieza a vivir Merece saber que el mundo Es todo para ti Todo para ti El mundo es todo para ti Todo para ti Todo para ti Y ya está bien Y ya está bien Amén Amén No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Vamos a hacer la de tú te vas, porque es muy propia. Tú te vas. Tú, está muy claro, ¿no? Tú, tú de tú, tú o tú. O sea, no eres tú. Tú te, que es también de tú, de te. Y vas de... Vas. ¿Vale? 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 Si tú no me ves, yo no soy nada, y excuso mi vida con patrañas. Rompe tu cajita de sorpresas, rompe con tus normas, no confesas. Pero tú te vas, pero tú te vas, pero tú te vas, pero tú te vas, cuando me acerco a ti. Pero tú te vas, pero tú te vas, pero tú te vas, cuando me acerco a ti. Ah, de tu armadura un paraguas, lo abres solo cuando te haga falta. Pero tú te vas, pero tú te vas, pero tú te vas, pero tú te vas, cuando me acerco a ti. Pero tú te vas, pero tú te vas, pero tú te vas, cuando me acerco a ti. Pero tú te vas, pero tú te vas, pero tú te vas, cuando me acerco a ti. Pero tú te vas, pero tú te vas, pero tú te vas, cuando me acerco a ti. Pero tú te vas, pero tú te vas, pero tú te vas, cuando me acerco a ti. Pero tú te vas, pero tú te vas, pero tú te vas, cuando me acerco a ti. Pero tú te vas, pero tú te vas, cuando me acerco a ti. Pero tú te vas, cuando me acerco a ti. Pero tú te vas, cuando me acerco a ti. Y que os acabárais haciendo la conga por aquí, por el Black Knot. No hay huevos. Y que paséis por aquí, que luego lo vemos en el vídeo. Y nos descojonamos. Yo ahí lo dejo, yo ahí lo dejo Esto es para bailar molón, ¿eh? Esto es para bailar molón, si no, no mola nada Hay que enseñar que te has depilado Por favor, probadlo Se puede hacer con desgana, no pasa nada, fijaros, con desgana Casi que mola más, porque así, estás gilipollas, ¿no? Y dice así Everybody's dancing, everybody's dancing Everybody's dancing, everybody's dancing Everybody's dancing, everybody's dancing Everybody's dancing, oh, oh A mediodía la luz descubrió los muros invisibles Y en el camino ninguna señal, solo sueños imposibles Olvidado en un cajón, como un viejo teléfono Como un mechero que se agotó, pájaro que no logró encontrar aliento Everybody's dancing Un susurro ensordecedor, una greta en la prisión Y las estrellas vienen a contar que se aburren de esperar Si no, diles que ya no, diles que ya no, que ya no Bailarás su canción, la revolución ya está en marcha Y no puede parar, es el momento Everybody's dancing 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 Gracias por ver el video. 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 Y yo, Fede Frotomán. Esperamos que os haya gustado y vernos más. Muchas gracias. 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 Gracias.